A ver, Rick Ahí es, en la ventana Esa, son más grandes Sí En la ventana No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Sí, es ladrón Está divertido Exacto, ahí está Bueno, vamos a ver Se tiene bien montado Ey, qué rico Podés afilarla En el mismo objetivo Bien ¿Alguien se lleva real ahí? Saca, saca No, ponéla ahí Levanta No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vengan conmigo No, no No, no No, no No, no No, no No ¡Uy! ¡Está buenísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ponen el costo ¡Lo hice! ¡Gracias! 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 Es difícil cerrarlo, si hay que ver mucho. Y no se puede sacar el café de cinturón para el bichón, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Pero no me pusieron los poquitos. Y no, no. ¿Los vas a ser Guide? Ahí va. No, no. No, no, no. Yo no tenía audo. Yo no lo vi. Está bueno. Tiene que decirme en la habitación. ¿Esta es verdad? Sí. Yo no, sí. Sí. ¿No me pusieron? ¡Pónganme! ¡Pónganme! ¡Más, más, rápido, rápido! ¿Está? ¿Está sin salero? Sí. Bueno, va. Tapemos. Ponerle aquí también. ¡Bien! ¡Bien! Sí, taparle. Bueno. ¿Porqueño? Sí. Acá, un poco. Bueno. Lo llevo yo esta. Ah, no. Esta para allá. Ah, esta es del barrio. Sí. ¿Esta también ahí? Sí. Porque el hombre no lleva con la red, ¿no? Sí. Listo. ¿La para atrás? ¿Ahí? Ah, el sitio también. Espera. Ah, el sitio es bonito. Sí. No, pero... Esa es... No, pero... No, pero sólo... No, pero sólo... Fíjame con la entrada de esta. Strap Strap Están sacando la entrada ¿Para paz, está atrás? Sí, está en el centro de la puerta ¿Qué piensa la de la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Qué está pujera? ¡No! ¿La cerramos? Sí Bueno, esta, Eugenio, esta va en el mismo lugar Esta va en el mismo lugar La etapa Fue en el mismo lugar Donde está la maceta con el calcio Acá ¿Dónde es la boceta, doña Manas? Ahí Ah, ya, ya ¡Suscríbete! 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 Párate con amarillos ¡Suscríbete! ¡¿Listo?! Vale Aquí le voy a poner una altura de mie ¿Qué es lo que se llama? ¿Te vas a poner los vistos acá, Manny? Ahí está. ¿Te vas a poner los vistos acá? 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 Gracias. Gracias.